¡Eso compadre! Aquí me sento a cantar con mis amigos rodeados No lloro de sentimientos que me hayas abandonado Al cabo ni falta me hace, aquí tengo otra a mi lado Si tú tienes nuevo amante, yo tengo nuevos quereres Así como me pagaste, te voy a corresponder Aquí tengo otra a mi lado, y con otra a mi a te ver ¡Eso compadre! ¡Baila, baila! ¡Baila, enamorado! Dicen que hombres hay de miles, mujeres hay de amor ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! tomada. Dicen que hombres hay de miles, mujeres hay de a montón. Pa' que en las atoditas no me falta corazón, pa' probarles que soy hombre, les dedico esta canción. Música Con la esperanza de verte otra vez, aquí te canto mi triste canción. Yo no comprendo el porqué de tu amor, si yo te adoro con loca pasión. Ven a mis brazos y olvida el record, yo sin tus besos me siento a morir. Ya me cansé de llorar por tu amor, ya me tocaba contigo sufrir. Música Si no regresas yo le pido adiós, que me conceda a olvidar tu querer. Ya me cansé de llorar por tu amor, ya me tocaba contigo sufrir. Como la flor que el viento destrozó, así dejaste sangre y corazón. Sin esperanza de amor, sin esperanza de amor se quedó, tú me mataste en mi dulce ilusión. Música Si no regresas yo le pido adiós, que me conceda a olvidar tu querer. Ya me cansé de llorar por tu amor, ya me tocaba contigo sufrir. Música 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 Cállate corazón, cállate, cállate corazón y no digas nada. Música Cállate corazón, cállate, cállate corazón y no digas nada. Música Una pena y otra pena, son dos penas para mi. Ayer lloraba por verte, ayer lloraba por verte, hoy canto por verte, te ves. Música Cállate corazón, cállate corazón y no digas nada. Música Ayer pase por el puente, por ver el agua del río, no dejes amor pendiente, como dejaste ser mío. Música Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada. Música Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada. Música Ayer pase por el puente, por ver el agua del río, no dejes amor pendiente, como dejaste ser mío. Música Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada. Música 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 Ahora dice que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Música 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 Y que a su modo, y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. Música Música No sé si crea las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asonden. Música 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 Estamos en una fiesta esta noche, llena de alegrías y derroches. Música Al son de llanero, bailaban, todo bailaba, de pronto miré algo que me simpatrizaba. Música Era una bella negra, que me miraba. Música Todos alrededor me murmuraba. Música Mira llanero lo que te esta perdiendo, todo es un solo coro que dice así. Música Pícale, 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 pero pícale ya, pícale, 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 pero pícale ya, eso es mi compadre, así y así. Ay, como lo mueve bombarde Al ritmo llanero Esa bombarde Vamos, vamos Ya, 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 ya Ya, ya, ya Estamos en una fiesta esta noche Llena de alegrías y de roches Al son de llanero bailaban, todos bailaban De pronto mire algo que me despatesaba Era una bella negra que me miraba Todos alrededor me murmuraban Mira, ya, 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 ya Lo que te estás perdiendo Todo es un solo coro que dice así Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale ya Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale ya Pícale, pícale, pícale Pero pícale ya Para ti mi amor Está cerrada con tres candados Y remacheada la puerta negra Pero tu padre es tan celoso Y tiene miedo que yo te quiera De pensar que estando encerrada Vas a dejar cuanto detenerme Pero la puerta ni siquiera un candado Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Desde por dentro no esté llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Y si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable De que por dentro no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta no es la culpable De que por dentro no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta no es la culpable La puerta negra sale sobrando Pero la puerta no es la culpable Tú te casaste con el dinero, no con el hombre que te enamoró Llevaba dentro del pecho, la moneda por el corazón La pena mata el olvido, yo te he querido, lo sabes bien Poderlo verte, poder lavarte, pero de darte nunca podré Poderlo verte, poder lavarte, pero de darte nunca podré Una moneda es tu corazón, una moneda, una moneda Una moneda con todo amor Una moneda, una moneda, una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda, una moneda con todo amor Una moneda, una moneda Así, 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 ahí como lo mueve Pasaste con el dinero, no con el hombre que te enamoró Tú llevabas dentro del pecho, la moneda por el corazón Toma la pena mata el olvido, yo te he querido, lo sabes bien Poderlo verte, poder lavarte, pero de darte nunca podré Poderlo verte, poder lavarte, pero de darte nunca podré Una moneda es tu corazón, una moneda, una moneda Una moneda con todo amor Una moneda, una moneda Una moneda en tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda con todo amor Una moneda, una moneda ¡Huepa, huepa! ¡Eso! ¡Llanero compadre! ¡Ey! ¡Raúl! ¡Una moneda! ¡Una moneda, una moneda Una moneda Una moneda Una moneda Una moneda ¡Eso! Sal, 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 sal Y así, gritos compadre Se va la moneda, le lloré Gritos compadre, para ti mi amor Deseo darte las gracias Con mucho que me quieres No sé con qué pagarte Todo tu inmenso amor Nunca en la vida nadie Me había querido tanto Toco a poquito has vuelto Feliz mi corazón No sé cuándo empezaste De pronto te he querido De pronto te he extrañado Entonces comprendí Que esto ha sido en mi vida Lo mejor que yo he tenido Hoy tengo yo en la vida Razón por querer vivir Hoy sin darme cuenta Supe que te amo Que me haces mucha falta Que soy feliz por ti Te pido que te quedes Que nunca más te vaya Te voy a hacer feliz Esa mamá Como te quiero mi amor Mamá Es Chino Ramírez Una, dos, una, dos Si parece te digo compadre No sé cuándo empezaste De pronto te he querido De pronto he extrañado Entonces comprendí Que esto ha sido en mi vida Lo mejor que yo he tenido Hoy tengo yo en la vida Razón por querer vivir Hoy sin darme cuenta Ya supe que te amo Que me haces mucha falta Que soy feliz por ti Te pido que te quedes Que nunca más te vaya Que yo llena adelante Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Gracias.